¡Maria, María! ¡O teo fillo fuma porro! 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 ¡Maria, María! ¡Maria, María! ¡Maria, María! ¡O teo fillo fuma porro! Por un terro hasta que enchufe, por hoy a querer chupar Volcarle mi torino, el cuerpo sejar Traba yo una descarja, derradilo en la batea Pero nunca tengo un peso, con un coño más que mierda Y el chévo rapaz, el mundo es maldad El listo como un año, parece un capitán Y a casa que piso, el otro chiquete Se dice miña fila, pa' irte a su taler Y el chévo rapaz, el mundo es maldad El listo como un año, parece un capitán Y a casa que piso, el otro chiquete Se dice miña fila, pa' irte, pa' irte a su taler Y el chévo rapaz, el mundo es maldad El listo como un año, parece un capitán Y a casa que piso, el otro chiquete Se dice miña fila, pa' irte, pa' irte a su taler En Nueva York, una barra americana Vos diría saltando, pero está desertado Y a casa que piso, el otro chiquete Dime, ¿quién querés, mi chiquera? O si un chiquere, todo es más que de mí O si es, que os queres, te a él O si es, que os queres, te a él O si es, que os queres, te a él Si es solo a ti Si me quisieras como yo, a ti chiquero Querríasme, tanto como yo a ti E o cariño, que sí salió al mundo Por ti me temo, que os queres compartir Por eso, pobre, cabra americana Onde yo quiero creer, que tú me vas querer Por pagar, el comín por un puata Es cinco mil, por la tensión Sin levantarme, no si yo Por eso, pobre, esta barra americana Onde yo quiero creer, que tú me vas querer Por pagar, el comín por un puata Es cinco mil, por la tensión Sin levantarme, no si yo Porque yo, o que quiero Es comprensión Y si no quieres, creerme al cariño Como y tú, que te quiero a ti Toma sin comida, no te vayas Porque ese, que me juntan, chavo E o chicano, voy a quedarme aquí contigo E que me quieras, comer chicano a ti E o cariño, que sí salió al mundo Onde yo quiero creer, que tú me vas querer Por eso, pobre, esta barra americana Onde yo quiero creer, que tú me vas querer Por pagar, el comín por un puata Es cinco mil, por la tensión Sin levantarme, no si yo Por eso, pobre, esta barra americana Onde yo quiero creer, que tú me vas querer Por pagar, el comín por un puata Es cinco mil, por la tensión Sin levantarme, no si yo Porque Onde yo quiero Es cinco mil, por la tensión Es cinco mil, por la tensión Ese tema voy a presentar como Almodóvar All about my Germany dog Pastor Alemán Él ha tenido un cargatado en aérea El que no dice si a lo que se había comido Levaba meses medio, pero se escuchaba Casi todos los días Solta la tasca Y si mi sábado no le pido a la pequena Pero ella decía No hay problema Viernes o sábado se iba a buscar Todavía confianza que no va a cenar Y en hablar por hablar Disculpeo caso de este rapaz Que contando a su historia Empezó a llorar No siempre que solo interfo ir a buscar Por tarde una sorpresa entró por atrás Que por la era No vais a la niña Estaba sin camisa Era el nombre tan emocionado Porque a gente estaba Comendo a pasara Y fue sedalí todo alemán Pero muy gilipollas Vallo con gananario ¿Qué es que hacer? ¿Qué le voy a dejar? ¿Pero quién hacía eso? ¿Era su papá? Ojalá no pueda abrirse al marchar Que él le comía el chocho Era un pastor alemán 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 Mamá comprami un pastor alemán Alemán Mamá comprami un pastor alemán ¡Qué bonito! ¡No acachorar! A ver esos lamentos ¡Va! ¡Va! Alemán Mamá comprami un pastor alemán 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 Mamá comprami un pastor alemán Alemán Alemán, mamá compran mi un pastor, alemán. Alemán, mamá compran mi un pastor, alemán. ¡Gastas Pista, nena! ¡Gastas Pista, nena! ¡Gastas Pista! ¡Gastas Pista, que quiero bailar! ¡Gastas Pista, llevas tiempo mirando! ¡Gastas Pista, no en los tacos! ¡Muva de lanza, que los cuerpos piden guerra! ¡Ven que conmigo contarles la canción! ¡Sangas Peder, sin compenetración! ¡Bailas muy bien, che! ¡Se irás muy bien, check! ¡Agradecida, check! ¡Veja de va, check! ¡CHA, CHE, CHI, CHO CHU! ¡CHA-CHA! ¡Sangas Peder, sin compenetración! Chachachacha, bailando chachacha, chichichichetcha para un barco ahí O es moza, me hacía que fallo una poza Habla conmigo y dito chao bocadillo Hay de churriso, hay de chuchucho Si hay compene Hay de churriso, hay de churriso Hay de churriso Hay de churriso, 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 hay de churriso Hay de churriso Hay de churriso, hay de churriso Hay de churriso, hay de churriso Hay de churriso Hay de churriso, 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 hay de churriso Churra, 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 qué gallo es Churra, 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 pero qué gallo es Churra, 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 qué gallo es Churras, churras, churras Que callo es Pero que callo es Que callo es Pero que callo es A continuación, a continuación Dedicado a las ambulancias Cruz Roja Que están de guardia esta tarde Debido al mal tiempo ¡O R7! ¡O Juran! ¡Mata caso! Javi, vais a ser más palanca Sube más Javi, vais a ser más ventrina Creo que te equivocas de chica, Tucho Taché una idea Como a veces Cando un empeza, empeza así Vais, ya sabes, acojonado Arrancala, Johnny Y me acostaba eso No me hubo el reset Y me aporta, aporta Irá como siempre No sé cómo dicen Giré la izquierda en jodilla defensa, una mijoneta Lo pilló todo, no va a irse, no pudo, le gustaba nervioso Pero no te veo, no te veo, no te veo, no te veo Ese arreglo rápido, no sé si el me quente Era un hombre derecho, que no cuasca en el peito Era un macho de cuero, como un moho para juegos ¡Te mata, Johnny! Aquí no pasa nada si te bajas todo E no tengo la culpa en un cajón color ¿Y quién quiere ropa? Soy Ana María Llamas tú a Ana y que me desigir La leche se rechorrada, se calló a boqueta Todo lo que se ha vivido, lo contrario A ti no fue los dos, así que a paja de baú Si no me ajusta Era un hombre de rey con cuatro cuartas de peito Era un macho de cuero con un boba de huevos Era un hombre de rey con cuatro cuartas de peito Era un macho de cuero con un boba de huevos Era un hombre de rey con cuatro cuartas de peito Era un macho de cuero con un boba de huevos Aquí entra el boss Era un hombre de rey con cuatro cuartas de peito Era un macho de cuero con un boba de huevos Era un hombre de rey con cuatro cuartas de peito Era un macho de cuero con un boba de huevos Era un hombre de rey con cuatro cuero 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 con cuatro cu ¡Beautiful! ¡Cansado! ¿Está descansado? No, está descansado ¡Está descansado! Bien Y ahora sí, vos pediría que vos levantaras de su cu de silla ¡O cu de silla! ¡Arriba, Sabeña! ¡Arriba! ¡Vámonos a saltar un poco! A ver, que acabamos de comer en un comín Vos tenés la comida en la barrija ¡Juantándose ahí, Quiñón! ¡Vamos, Marquiños! ¡Sagas incansado! ¡Paris de mi llana! ¡Ois no quiero trabajar! ¡O es el estatuto de un trabajador! ¡O artículo de Ikea que entra en los collos! ¡Pero yo no quiero trabajar! ¡Son muy finos, son muy caros! ¡Guau! Y es un decreto para mí ¡Así que ya vayas en los cofines! ¡Y es un decreto para mí! Chica dijo chica, 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 chica Let's go Dog 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 salo Dog 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 salo Dog 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 salo Dog 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 salo Dog dog salo De la argida, Tucho Dog dog salo ¡Utira! ¡Utira! ¡Ay, callo! ¡Qué dolor dio! ¡Me despertaron! ¡Vamos a parte a la chac! Y así no canta el chinay ¡Mijo Che Castelán! ¡Cancan! ¡Cansado! ¡Cancan! ¡Nasi cansado! ¡Cancan! ¡Cansado! ¡Cancan! ¡Nasi cansado! ¡Cancan! 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 Después de tanto tiempo viviendo Chachihuay Ahora corres mala puta y claves por detrás Escribesme chorradas y no paras de llamar Mando a mí a chaberdas y te quisiera hablar Sales con tipos que te ponen levar A boitos más sitios calabretas de mi pal Yo te ofrece ir de todo corazón A tu siña salir de mi, de mi casión Quiero nada de ti, no quiero nada de ti Digo rosario de tu puta madre Ay, pesteja Ay, chino de puta Vengo a ti, desvejecido Quiero nada de ti, no quiero nada de ti Digo rosario de tu puta madre Ay, pendeja Hace omejas de a tu padre No quiero nada de ti, no quiero nada de ti Digo rosario de tu puta madre Ay, pendeja Hace omejas de a tu padre No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero, no quiero, no quiero, no quiero nada de ti No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero, no quiero No quiero nada de ti, no quiero nada de ti Que bonito Bueno No, no Ecuador, bueno no Ecuador no No Meridiano Desde, desde, no Trópico de Cáncer de este concerto, quiero presentar al sexto miembro del Grupo Herederos de la Cruz sobradamente conocido ¿Quién orcó a Joshua? Quiero presentar a Joshua el pato asesino saludado por favor, buenas tardes Joshua está vivo, le va a conocer Joshua tuvo un niño que se llama Johnny yo soy un hombre sincero que se lo hace con la palma este es Johnny y ahora quiero presentar al Levindo después de la operación de estética este es Filipe le va a decir unas palabras ¿Sí? Dime, dime un pato francés Juan Ramón acaba de anunciar Juan Ramón Juan Ramón trabaja na construcción le va a xico a nosa xeno a profesión xuxa yo coña como priva o condenado xuxa yo 7,4 17,5 27,5 7,5 6,5 USE pero xuxa yo xuxa yo Robot fl дост rentado xuxa yo hago en pie xuxa yo Ahora es para Ramón cambio de profesión Traballa por las noches en lugar de perdón Esa fe es un putero, un cabrón de carayos Traballa cuando quiere, trabaja todo a dos Pero es cierto día, me querí ser un follón Me joyo el ganado por menos demasiado Me encargo los carayos en el obra, tú me hijas Y a cuanta vez yo voy dando trabajo Carayos, con Juan Ramón Carayos, con Juan Ramón Carayos, con Juan Ramón Carayos, con Juan Ramón Esa huida en estampida, los arbañiles jallejos para las canarias Cierto día, me querí ser un follón Me joyo el ganado por menos demasiado Me encargo los carayos en el obra, tú me hijas Y a cuanta vez yo voy dando trabajo Carayos, con Juan Ramón Carayos, con Juan Ramón Carayos, con Juan Ramón Esa huida en estampida, los arbañiles jallejos para las canarias Ese aplauso Que te haya que marchar a buscarse a vida afuera No te paja un carayos en Jalicia Si señor, habíamos que hacer así todos Y por los que está nuestro anseiro Por los que vamos a encontrarnos en Nueva York En Nueva York, chico, vaya O viernes Traje un guagua Esta voy a dedicar a gente que nos está escoitando Esto se está transmitiendo para todo el planeta De seres vivos Entonces voy a hacer un idioma internacional Que es I am very happy for to play in the Radio Galega Thank you Hoy también estoy muy contento de tocar aquí en Antena 3 Muchas gracias a sus cámaras A todos los técnicos Gracias a miña familia por venir al concierto Gracias mamá Sones o máximo Después el bocadillo de mortadella al final Este último tema Este es el último tema Ricardillo Javi, fue más tiempo porque nos mandaron tocar 50 minutos Entonces solo nos queda un tema No, aproveita si cambio de guitarra Tucha, que creo que usted tiene la guitarra sofinada Pero claro Qué guay, qué profesionales ¡Aplausos y aplausos y señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pillademe de sorpresa! Mientras tanto vamos a oficina de ambiente Penso que me pillademe de sorpresa Como que el último tema Ainda queda un centro de grama Es frío, ¿no? Bueno, entonces antes de Jalicia vamos a abrijaros un poquinho ¿Va? Voy a cantar un buen con ellos Cantaste Ricardo Vento un 10 Vente Ricardo, vente O responsable es Ricardo Tenemos seguro Ese no Nos no ensayamos Si fallamos Cobramos, ¿no? Probable Bueno, voy a dedicar a chente Que dirige a empresa Na que ocurro A ver si me dan ropa de frío Xa que está de lado, ¿no? Ahí está ¡Pillademe de sorpresa! Chaqueta de lana A ver vamos a los O se fai un frío que pela ¿Qué pasó? A chaqueta costó mil pesos ¡Fai canto! Fai quince años, pues canseo Era una chaqueta amarillada Último grito, Navana Maljame Dios, que frío fai Maljame Dios, eh, ¿o te vay? Maljame Dios, que frío fai 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 Maljame Dios, canto matral Era una chaqueta amarillada Con etiqueta en la espalda Último grito, Navana A miña chaqueta de lana Lo que era sopos domingo Era papora diario Lindo a que ti me arrebento Era un coidado ¡Annimo grito, con — Let's go Miña chaquete de lana Maljame Dios Este sudor no ve de agua destilada ¡Sonómenos! A ver cómo contestado es ahora Que nos escucho, a ver ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, va! Era una chaqueta mallada ¡Vosotros! Con la etiqueta nazada Último grito navada ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! No era sopro los domingos Era pa' por a diario Y pa' que tiene arrepentos Yo... Yo... Yo que no consigo Yo cuidaba con Jairo ¡Gracias, gente! ¡Un, dos, tres, va! ¡Gracias! Bueno, son exactamente as 4 y 21 minutos Seguimos en la Radio Jaleja Con concierto de los herederos de la Cruz ¿Queda con...? Están facendo tempo, sabía ¿Queda con una canción más? ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Qué tal lo fajo, eh! ¡No, Javi! Perdona que te digo Pero no lo haces tan bien como yo ¡Tienes voz de 40 principales, coño! Compañeros, compañeros, compañeros Yo también sei falar Compra de mercaderías a caja pesetas Uno, 500, dos, tema 600 Uno, 500, dos, 600 Estamos llegando a remate de este programa especial Foi un placer enorme Tera Herediros de la Cruz No estudio 5 de producción E un mais Foi un placer enorme De producción propia de Radio Jaleja De la tres Saúdos con tú chino Después falamos tí, mais, eu Tí no un cobras Té le 5, perdón Saudos Gracias de todo corazón a Isaac Que estuvo trabajando muchísimo El técnico propio del grupo Un aplauso para Isaac, por favor Cortísimo Un aplauso extensible, lógicamente A Pablo Barreiro, si es de producción propia Destacarle Esculpa un momentito, señor Ricardo O nuestro manager, Valentín Valentín, señoras y señores Super Valentín Johnny Valentín Único manager que no se fíe ni del mismo También vai con vos a Estados Unidos La maleta Único manager que no se fíe No le vedes miño Ni viño de cartón Por favor, nos país dos confes Nesa esquina Temos a Tucho Que después temos que falar, repito Tucho, señores, señores Un aplauso para Antonio Un aplauso para Antonio No vais, totemos a Super Frank O Capitán América Podemos extensible tamén A Marcos na batería Máquina O Pato Joshua O que está detrás de Joshua No importa Se o de menos Toñito de Poi No, a mí chame Tony Que vou para Estados Unidos Tony Tony Xavi, o fillo de Lola Necha Mamá, un saludo pa ti, vieja Que teñades un ovo viaje Que triunfades moitísimo Como facíos aquí en Galicia E agora Con que nos despedimos Obvio, creo que é adeguado Con de Galicia O estrangeiro Hay un boi 747 Esperamos chejar Ben a la Hay 4 metros e medio Encojonado Tomando tranquima xin A la tasa Bueno, antes Bueno, somos moi pesados Eu sou máis que nadie Non, que eu sei que teño O xudón encima Pois peso 5 kilos máis Esta que son querido dedicar A un condutor de autobús Que unha vez dixo O se chove En Galicia E en todo Galicia Bueno, pois Para ti Tú cho que O bión Que sai de Madrid A Nova York Son 11 horas Bueno, eu non sei Se vamos nun bión Ou nun contero Eu sei que vamos nun barato E tocamos así Como cheja xa Nova York No primer cruz A dereita Señoras e señores Herediros da cruz All right Chicago Tende a Isabel Tende a Isabel de Tepo Os jallejos Tenen peito Tenen peito E máis juegos Inda que se xa pequeno Comenzaron os máis bellos Conquistando o estrangeiro Invadindo continentes Prata Prata e uns poucos ferros Esta é a historia Tuso de labrejo Que antes de embarcar Se afora Mariñero La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, laboarda La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y firefighters Estranse ¡Hay cuatro metros female! La maleta, ya la porza, hay cuatro metros female. ¡Cú Cristo, el twarido y cualquier chole! ¡Hay cuatro metros female! ¡Arriba en el mar ¡Hay cuatro metros female! ¡Venga la�ia de la casa! ¡Venga la Marita, en la mañana! ¡Venga la risa! De decir poes transeiro el falo con curandeiro Hor 48 doy y opeito llina todo del intenso A los dos yo tengo miedo, por mi amor y mis pequeños Ellos se quedan en casa, voy a llorar todo el tiempo Esta es la historia, y yo me la lejo Que antes de embarcar, se apora Marileno Un desmanizo extranjero Hay cuatro motos en medio Con maletas a la puerta Hay cuatro motos en medio Currando el cal que el chollo Hay cuatro motos en medio Un desmanizo extranjero Hay cuatro motos en medio Fimanilla Felmanilla Felmanilla Hesочa Fimanilla La 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 lala Poderesis, poderesis Parteresis, arriba La 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 ¡No! ¡Lalala! 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 Bueno, muchas gracias por mi de estar aquí. Un millón seiscientes.